Ya vamos reconociendo signos que se desmantelan En este lago presente avanzamos como cisnes Transparente el horizonte, ensayamos un camino Pa' abrigarlo de este mundo inhumano y libertino Inhumano y libertino decía el tío Manuel Camarón que se la duerme a la joya y a comer El triunfo de lo invisible sobre las cosas visibles Me lo muestra mi vecina en tus formas tan humildes En tus formas tan humildes, gracia altísima que vienes Bebiendo un poquito de selva o debajo de una hoja O debajo de una hoja me escampé del agua un día Cuando el trueno trabajaba y es pa' otro la llovida